Centinela del mañana, alza la voz, grita al mundo por los pueblos, al corazón del hombre, es la hora de la misión, es la hora. De la misión, de empezar sin miedo, a caminar, de ponerse alegres, a trabajar, de tener dispuesto el corazón, de ofrecer a todos nuestra amistad, de entregar la vida solo por amor, de abrir en el mundo sendas de paz, de escuchar la voz de Jesús, y hasta aquí el reino de Dios. Es la hora de la misión, del ser en el mundo, luz y sal. Todos podemos ponernos en camino, es la hora, es la hora, es la hora de la misión. La esperanza no nos debe faltar, se hará fuerza nuestra debilidad, lo podemos todo en nombre de Dios. Con Jesús seremos, signo de paz, signo de amor, signo de unidad, nos hará testigos de la verdad. Su palabra es nuestra luz, y hasta aquí el reino de Dios. Es la hora de la misión, del ser en el mundo, luz y sal. Todos podemos ponernos en camino, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de la misión. Todos podemos poner vida en la vida, todos podemos compartir la alegría, de ser hijos de Dios. Todos podemos cantar y caminar, adelante, siempre adelante, Dios proveerá. Es la hora, de la misión, del ser en el mundo, luz y sal.